Nosotros tenemos desde el Ministerio de Desarrollo Social un programa denominado Contener que articula con las distintas residencias de adultos mayores y también articula con el Centro de Contención Nocturna Padre Mujica donde se brinda asistencia alimentaria, cobijo, habitación y también tenemos un programa de asistencia directa alimentaria para esos casos de adultos mayores en situación de calle. Lo que nosotros hacemos es intervenir con el equipo social cuando detectamos una persona adulta mayor, adulta mayor de 60 o 65 años en situación de calle, hacemos la intervención social para que esa persona pueda salir de esa situación que está en la calle. Pero a veces lamentablemente el sistema funciona de tal manera que el adulto mayor tiene que prestar su consentimiento libre para poder ingresar a una residencia por parte del Estado provincial. Con lo cual si hay negativa, si la persona quiere continuar viviendo, por así decirlo, en la calle nosotros lo que hacemos es brindarle, en estos casos que ya está viniendo el invierno lo estamos programando, comida, desayuno, cena y por supuesto todo lo que sea necesario para darle cobertura al invierno frío. Pero intentamos fundamentalmente de articular para poder ingresarlos por lo menos en el centro de contención nocturna Padre Mujica para que por lo menos a la noche tengan donde dormir. Y si no quieren, por supuesto que les brindamos la asistencia de desayuno, almuerzo y cena. Pero donde nosotros articulamos e intervenimos con respecto a esa situación muchas veces el adulto mayor o la persona en situación de calle que a lo mejor no es adulto mayor pero si es un joven entre 18 y 50 años no quiere salir de esa situación con lo cual nosotros brindamos la asistencia directa de comida y cobijo nada más no pudiendo ingresar a una residencia ya sea de adultos mayores de larga estadía o bien al centro de contención nocturna Mujica. Bueno, la verdad que la subsecretaría tiene un área fundamental que es la dirección de adultos mayores que a través de ahí tiene un departamento de asistencia gerontológica otro departamento de seguimiento y asistencia a las instituciones de la provincia que nuclean a los adultos mayores tenemos un programa que es el PROPIA que funciona para los casos de abuso, maltrato y abandono de adultos mayores el programa CONTENER para nosotros una herramienta central son los licenciados en gerontología y por supuesto los asistentes sociales que realizan un trabajo en terreno en campo y en la calle detectando ese tipo de situaciones que la verdad que es un recurso humano muy valioso porque no solamente desde lo técnico deben estar capacitados sino también que la cartera social donde nosotros trabajamos y específicamente todo el Ministerio de Desarrollo Social básicamente el recurso humano tiene que tener muchísima vocación de servicio, de solidaridad y sobre todo de amor al prójimo